Música Ya sabéis, me llamo Andrés También coordino y presento, junto con Lola, el programa Invitados para Ti Un programa que fue de los pioneros de la emisora Puesto que posteriormente han salido nuevos programas y otros han desaparecido Este, por suerte, ha continuado desde el inicio de la andadura de la emisora Donde el Colán surgió con el objetivo primordial de acercar el panorama cultural al niño En el sentido de traer a los representantes de la cultura en sus distintas facetas Es decir, traer representantes de todo tipo, variopintos, en actividades Que pueden decir algo al niño y que normalmente no están en contacto con ellos Así, por ejemplo, el año pasado vinieron desde políticos, enseñantes, médicos, policías, etc. Un amplio espectro de representantes de distintas facetas de nuestra sociedad En la andadura de este nuevo curso, Invitados para Ti, ha tomado otra directriz Cuyo objetivo ha sido la de orientación profesional Para acercar a los niños, tanto de EGB, sobre todo los de octavo Y en los de bus, acercarnos a las distintas salidas profesionales Dificultades de las carreras, materias que se dan, perspectivas profesionales Es un afán de que el niño, una vez que salga de la escuela o del instituto No se vea desorientado Es decir, que sepa lo que puede o no puede elegir para su futuro Hola amigos, de nuevo con todos vosotros en Invitados para Ti Después de este paréntesis de casi dos semanas motivados por fuerzas ajenas a este programa Como fue la ineludible falta de invitados de la semana pasada Pero de nuevo estamos con vosotros Y con una novedad Una novedad y es que esta semana el invitado El invitado, perdón Lo tenemos fuera de nuestro estudio Es decir, hemos ido al encuentro del invitado Sabéis que la trayectoria de este programa es la orientación profesional Y una profesión que todavía no había pasado por aquí era la electrónica Y hoy vamos a hablar con un electrónico Un técnico en electrónica Pero que además tiene una peculiaridad Es un radioaficionado Una actividad muy bonita pero también muy desconocida Y bastante afín a nuestra experiencia de onda escolar Por lo tanto vamos a intentar conectar con nuestra amiga Lola Y el equipo de Invitados para Ti Que como he dicho Se encuentra desplazado en el taller de nuestro invitado Vamos a pasar ya sin más preámbulos Con... Lola ¿Me escuchas? Sí, te escucho y comenzamos ya Por cuando queráis Algo referente a la radioafición ¿Cuál es el alemán? Cuéntame, ¿tú qué es el cabrón? Vale, ¿cuál 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 es el cabrón? Vale, Antonio Cándido Que hay muchas preguntas Pero a la radioafición Sí, quería hacerlas precisamente a Cándido Pero Cándido está un poco preocupado ¿Has conectado ya con Cándido o no? Vamos a ver, atentos al repetidor de Sevilla Atentos al repetidor de Sevilla A ver si vais teniendo copia de Villamartín ¿Qué llama? Agencia de información Que transmiten en estos parconcios de radioaficionados Me preguntaba ya Antes de una emisora de radioaficionados ¿Cuál es el cabrón que ha parado?